Quiero saludar, agradecerle la gentileza que tiene de atendernos bien tempranito, la doctora Gabriela Montaño. Ella es la vicepresidenta de CELAC y además, obviamente todos la conocen, es médica de profesión. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte, que tengas un lindo viernes y gracias por aceptar esta tempranera invitación. Muchas gracias a ustedes, estimado gringo, gracias por la invitación y estoy para servirles siempre. Bueno, muchísimas gracias. La idea era un poquito charlar contigo respecto de esta medida que se avecina, ¿no es cierto? Estamos ya haciendo la cuenta regresiva, estaríamos hablando de aproximadamente 16 horas y minutos para que inicie el paro indefinido allá en el departamento de Santa Cruz. Tú has estado representando durante muchos años en condición de asambleísta a ese departamento, eres una conocedora del departamento, de la ciudad de Santa Cruz. Y, por supuesto, nos parece muy valiosa tu opinión respecto a cómo estás viendo esta nueva medida de presión, este nuevo escenario que se ha configurado allá en Santa Cruz. Quizás empezaríamos por ese tema, Gabriela. Bueno, para mí, más que un paro, se trata de un secuestro colectivo gringo. No se puede definir como paro algo en el que, o una medida en la cual la población no elige si para o no para. En realidad, en realidad se le imposibilita la posibilidad, la vida diaria, cotidiana, porque hay bloqueos generalmente en las principales avenidas de las ciudades de Santa Cruz. Y, claro, quien más sufre, contra quien el efecto de esta medida tiene peores consecuencias es con la gente más humilde, con la gente que trabaja y consigue sus recursos día a día. Y estamos hablando de comerciantes, gremialistas, transportistas, quienes tienen pequeños negocios de comida, quienes además están saliendo de una situación de crisis económica post-pandémica y requieren trabajar todos los días. Hay mucha gente que está endeudada, que tiene deudas con entidades financieras o con familiares, con, digamos, obtuvo su crédito de alguna u otra manera alternativa que no son entidades financieras. Y eso, obviamente, les pone nuevamente la soga al cuello a estas familias, personas que son trabajadores, trabajadoras. Esa es, digamos, la consecuencia de un secuestro masivo llamado paro indefinido en Santa Cruz. De acuerdo. Tratemos de identificar un poco, a partir de tu experiencia, de tu conocimiento del territorio, ¿quiénes son los protagonistas centrales de esta medida? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son sus propósitos? Quizás podríamos avanzar por allí, Gabriela. Bueno, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es quien lanza la medida, respaldado, por supuesto, por la gobernación del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y toda la estructura de esta institución, son quienes motorizan el proceso. En el Comité Cívico Pro Santa Cruz, por supuesto, no se elige ni se define su directiva ni su presidente en una votación universal donde todo el pueblo cruceño pueda elegir a quien dirige esta institución. Es una representación básicamente de características gremiales corporativas y las decisiones que se toman en esa instancia son controladas por grupos de poder económico y político en el Departamento de Santa Cruz. Llámese el sector empresarial, ya sea agropecuario, industrial, etc. Por supuesto, ciertos sectores representados, por ejemplo, en Santa Cruz hay varias federaciones de juntas vecinales, pero en el Comité Cívico Pro Santa Cruz solo participa una de ellas, es decir, siempre esa participación es muy parcial y poco representativa del conjunto de la sociedad cruceña. Lo decía el alcalde Johnny Fernández, una gran mayoría de personas habitantes de Santa Cruz y personas que trabajan o producen en Santa Cruz no están representadas ni en el Comité Cívico ni en el Comité Interinstitucional y se tomaron decisiones al margen de la opinión de esa gran mayoría. Es más, en muchas encuestas que han sido publicadas por medios de comunicación hay una mayoría de personas que opinaban que el paro indefinido o como yo le he llamado secuestro colectivo no tiene el respaldo de la mayoría de la población en Santa Cruz. Y son esos grupos de poder también, estimado gringo, que esos grupos de poder económico, político, que se han visto profundamente comprometidos, por ejemplo, con los hechos de corrupción por los ítems fantasmas, la llegada del señor Parada desde Panamá, ojalá le dé un nuevo impulso a ese proceso de investigación por hechos de corrupción estructurados y organizados desde una parte de la institucionalidad cruceña que incluyó la alcaldía de Santa Cruz, que incluyó inclusive cooperativas de servicios públicos en los cuales se tejió una red de corrupción y estas cooperativas, por ejemplo, de servicios públicos, que es cierto que se construyen y se fundan con una mirada de verdadero y auténtico cooperativismo para el acceso a la mayoría de la población a servicios públicos, se convirtió también en un espacio de poder que fue tomado por las logias en Santa Cruz y que también son parte de esa institucionalidad que se vio manchada por el caso de los ítems fantasmas y que hoy es parte de quienes toman la decisión de prohibirles el trabajo, vamos a decir así, a la gente en la ciudad de Santa Cruz y en el departamento de Santa Cruz en general, aunque yo creo que el acatamiento del paro en las provincias y en la mayoría de los 55 municipios de Santa Cruz no va a ser el mismo que en la capital del departamento. De acuerdo, hablemos un poquito del tema político, ¿hay algún elemento político que está en disputa en este momento en Santa Cruz y que podría ser suponer que justamente este podría ser el escenario al que se traslade esa pugna? Diríamos, uno se imagina liderazgos fuertes como por ejemplo el del señor Camacho, ¿no es cierto?, que en mi lectura personal, ¿no es cierto?, y viendo bien los resultados, da la sensación de que es una persona que no termina de asumir como gobernador y sigue siendo nomás como una suerte de presidente de un comité cívico, ¿no? Esto en función al desempeño de la ejecución presupuestaria en inversión, por ejemplo, es un dato, ¿no es cierto?, los hechos de corrupción que se están ahí manteniendo en este momento en una suerte de nebulosa, ¿no es cierto?, mientras se habla del paro, obviamente ya pareciera que se han olvidado del carro bombero, se han olvidado de las vacunas, del señor que manejaba salud, una cifra millonaria, ¿no es cierto?, que bueno, pues hasta ahora no hay señales de aquel personaje, ¿no es cierto?, en fin, digo, disputa política. Del otro lado el señor Fernández, ¿no es cierto?, que ha manifestado un fuerte liderazgo y ha parecido como desafiando, ¿no es cierto?, a todo ese poder sin duda importante que tiene el señor Camacho, ¿verdad?, y pareciera que ellos están yendo un poco a una suerte de pulseta interna. Hay algo de aquello y un segundo elemento, Gabriela, si evidentemente o tú notas o identificas algún elemento que tenga que ver más bien con el tema político nacional, ¿no es cierto?, si este es un desafío, una pulseta, más bien pensada en Luis Arce y en Luis Arce. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, yo creo que es ambas cosas, gringo, ¿no? En la pulseta política local, departamental, no lo puede que la mayoría de la gente en el resto del país no lo sepa, pero estamos en una etapa de recambio de la presidencia y de la directiva del Comité Cívico Pro Santa Cruz en Santa Cruz, que es parte de las pulsetas internas que tienen los grupos de poder en Santa Cruz. Por otro lado, evidentemente ha sido un septiembre bastante gris para el Departamento de Santa Cruz en relación a la ejecución de obras por parte de la gobernación de Santa Cruz. El gobierno departamental de Santa Cruz prácticamente no ha entregado ninguna obra, ningún resultado para el Departamento de Santa Cruz. Como lo decía, la ejecución en inversión pública por parte de ese gobierno departamental es bajísima. Y claro, una manera de tapar y encubrir la mala gestión es gritar más fuerte, generar la confrontación entre región y nivel nacional, departamento y gobierno nacional, para tratar de encubrir que hay una muy mala gestión por parte del gobierno departamental de Santa Cruz. Yo nombraba hace un momento los ítems fantasmas, pero es cierto que la gobernación de Santa Cruz ha protagonizado hechos de corrupción muy complicados. El secretario de Salud de la gobernación pidiendo un porcentaje de todas las contrataciones del gobierno departamental de Santa Cruz es un escándalo gigantesco que también se intenta dejar de lado y olvidar otra vez eligiendo la confrontación entre región y nación, haciéndole creer a la gente que ese es el tema central de las necesidades, las dificultades que puede pasar el pueblo cruceño. Cuando eso es falso, gringo, a ver, el discurso permanente de Luis Fernando Camacho, de Rómulo Calvo, etcétera, es el gobierno del MAS odia a Santa Cruz. Bueno, yo me pregunté cómo comprobamos eso y revisamos con algunos compañeros toda la inversión pública en los últimos 20 e inclusive 25 años en Santa Cruz o más y resulta que la inversión pública del gobierno nacional antes del gobierno del MAS en promedio en los años previos antes de Evo Morales, antes de Luis Arce, era entre 100 y 115 millones de dólares anual y resulta que gobierno del MAS, esta inversión pública del gobierno nacional en Santa Cruz se va incrementando vertiginosamente y llega a picos, por ejemplo, en 2013, en el que se invierten más de 900 millones de dólares en un solo año en el departamento de Santa Cruz. O sea, lo que los neoliberales invertían en nueve años u ocho años, el 2013 en el gobierno del MAS se invirtió en un solo año. Entonces uno dice, bueno, vaya forma de odiar, porque si uno supuestamente el MAS y el gobierno del MAS no quiere a Santa Cruz, lo lógico hubiera sido que cuando uno revisa la inversión pública esto se reduciría de una manera estrepitosa. Eso no ha sucedido, todo lo contrario. Entonces, en la realidad, en números, este discurso que tuvo antes Rubén Costas, que tiene hoy Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, se cae, se cae por su propio peso. El gobierno del MAS ha invertido en promedio entre cinco a seis veces más en el departamento de Santa Cruz que lo que invertían los gobiernos a los que añora Rómulo Calvo y Fernando Camacho que retornen. Ellos estaban muy tranquilos y contentos con, eran socios del gobierno de Yanine Áñez y, claro, demostraron su incapacidad no solo para gestionar e invertir en Santa Cruz, sino en todo el país. Pero además hay otros elementos, gringo creo yo, que intentan permanentemente introducir la confrontación entre Santa Cruz y el gobierno del MAS o el Estado Nacional. Y tiene que ver con que la pérdida del poder político en el nivel central empuja a ciertos grupos de poder económico en Santa Cruz a quererlos recuperar por la vía democrática o por la vía violenta. Como no pudieron por la vía democrática, lo intentan por la vía de la confrontación y de la violencia. ¿Por qué les convenía a ellos ser parte de los gobiernos neoliberales que en realidad no invertían en Santa Cruz? Porque ellos a través, usaban el gobierno nacional también como una bisagra en sus negocios personales, de grupo, etcétera. Y tenían al Estado como ese facilitador para hacer negocios. Lo perdieron, perdieron al Estado en esa fuente de riqueza. Y por supuesto eso les molesta. Perdieron al Estado para concentrar la tierra en pocas manos. Perdieron al Estado para que pueda beneficiarse pequeños grupos económicos empresariales de todos los negocios del Estado. Entonces, eso tampoco les gusta a ciertos sectores de poder económico y político en Santa Cruz. Y claro, se afincaron con mayor fuerza en la institucionalidad cruceña, dígase gobernación, alcaldía, etcétera. Y de ahí vienen esos grandes casos de corrupción que hemos visto. Ítems fantasmas, Secretaría de Salud en la gobernación, etcétera. Pero lo duro es que... O sea, para mí lo duro es que además se utiliza como escudo humano al pueblo cruceño en este tipo de medidas, tratando de defender en realidad intereses de muy pocos y de muy pocas. Estamos justamente evocando los episodios del año 2019 y repasamos un poquito las cosas que se decían durante el cabildo del 4, creo que fue, ¿no? El 4 de octubre de 2019 allá en Santa Cruz. Y quizás encontramos algunas semejanzas, ¿no? Algunas aproximaciones, sobre todo en ciertas actitudes y en ciertas, diríamos, acciones de ir dando plazos, dando ultimátums, ¿no es cierto? ¿Será que alguna gente de ese momento cree que hoy se están dando exactamente las mismas condiciones y que estamos camino de algo parecido a lo que aconteció en 2019? Es decir, te pregunto, Gabriela, ¿grado de parentesco, relación o cercanía o proximidad que podría existir entre esos episodios del 2019 y los que ahora están empezando a generarse en un par de horas? Yo veo similitudes, pero también diferencias, gringo. Y si me permites nombrar alguna de ellas rápidamente. En las similitudes, la lógica de confrontación entre, digamos, la institucionalidad de esos grupos de poder económico en Santa Cruz y el gobierno nacional, digamos, el Estado boliviano, es muy similar. Hay una voluntad desestabilizadora por parte de esos grupos de poder. Y yo creo que inclusive simbólicamente se han utilizado los días, las fechas de una manera, digamos, con mensajes muy claros por parte de esa institucionalidad del Comité Cívico. Primera cosa, se inicia, se pone fecha de inicio al paro cívico, la misma fecha en la que se inició el paro, digamos, esas medidas de presión en el año 2019. Se esperan justo 21 días desde el anuncio del Cabildo, el 30 de septiembre, al inicio del paro el día 21. Y fueron 21 días lo que duró el paro el 2019. Es decir, también se están lanzando mensajes simbólicos con una carga muy fuerte de simbolismo desde los grupos de poder económicos en Santa Cruz. Pero hay algunos elementos que hacen la diferencia. Yo creo que hay mayores datos de aislamiento del gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico de Santa Cruz en relación al resto de la oposición a nivel nacional e inclusive al interior del propio departamento de Santa Cruz. Voy a poner un ejemplo. Manfred Reyes Villa, un opositor clarísimo del gobierno desde Cochabamba, toma la decisión de no respaldar estas medidas de presión y señalar que el censo tiene que llevarse adelante en la fecha que sea más adecuado técnicamente. Es decir, si la fecha adecuada es el 2024 porque técnicamente es lo mejor, Manfred Reyes Villa dice, yo no respaldo esta medida, creo que no se deben tomar medidas de presión de este tipo. El gobernador del departamento de Santa Cruz, perdón, del departamento de La Paz, tampoco es oficialista, es opositor y ha tenido muy fuertes confrontaciones discursivas con Luis Fernando Camacho. En Trinidad hemos visto hace pocas horas como autoridades electas del Beni dicen nosotros no vamos a acatar ningún paro, aunque el Comité Cívico del Beni intente convocar un paro, no lo vamos a acatar y la gran mayoría de instituciones públicas y privadas en el Beni no se pliegan a esta medida de presión. Es decir, creo que hay mayor aislamiento del Comité Cívico de Santa Cruz y de la gobernación de Santa Cruz en relación al resto del país. La gente no quiere parar, la gente necesita trabajar porque está saliendo de una crisis económica dura por la pandemia, por el golpe de Estado. Fueron años muy difíciles, fue un año muy difícil el 2020 y la gente necesita trabajar. Inclusive internamente lo decía porque Johnny Fernández en los anteriores paros tanto el de 24 horas, pero sobre todo el de 48 horas manifestó una posición abiertamente contraria a la paralización de actividades en una demostración para mí básica de sensibilidad humana y también de una conveniencia política. Una enorme cantidad de gremialistas, transportistas, etc. Apoyaron a Johnny Fernández para ser alcalde y obviamente hoy un gremialista que para es un gremialista que no come. Un transportista que para es un transportista que no come. La Federación de Transportistas del Departamento de Santa Cruz, FEDEC Trans, ha anunciado que no va a parar y que pide garantías para poder circular en las calles y poder seguir trabajando. Segundo, yo creo que los transportistas, los gremialistas son dos fuerzas muy importantes para el acatamiento o no del paro. De hecho, yo hacia adelante veo un paro, probablemente el paro más perforado que haya tenido Santa Cruz en el último tiempo y me refiero a perforado por la gente. No se trata de que la gente que quiere trabajar es gente del más o es gente, digamos, tiene una postura partidaria. La gente que quiere trabajar es gente de todos los partidos políticos, de todos los colores, es gente que quiere salir adelante nada más. Se ha anunciado para la próxima semana una nueva reunión del gobierno, el movimiento al socialismo y el pacto de unidad. Estas tres organizaciones políticas que ayer tuvieron una reunión política donde tomaron decisiones políticas, ¿no es cierto?, algunos medios están queriendo soslayar, dejaron la política para una próxima oportunidad, algún titular por ahí. Pero bueno, independientemente de aquello, entre esas decisiones políticas, ¿no es cierto?, juntos, ¿no es cierto?, frente a esta circunstancia que se plantea a partir del paro indefinido en Santa Cruz, anuncian una reunión para el próximo lunes. Hoy, en cuestión de horas, va a haber un cabildo allá en el monumento al Chiriguano donde se van a concentrar sectores sociales, ¿no es cierto?, seguramente militancia del movimiento al socialismo, ¿verdad?, gente que simpatiza con las políticas de este gobierno, con las políticas del anterior, en fin, diferentes representantes de organizaciones sociales, sindicales, etcétera, que han confirmado su participación en este lugar. Todo este tipo de elementos, ¿no es cierto?, este tipo de escenarios que se van a ir configurando en estos próximos días y en las próximas horas, ¿te generan algún tipo de temor respecto al tema de, y un poco me agarro de lo que tú decías recién, posiblemente sea el paro más perforado, ¿no es cierto?, por no decir uno de los paros débiles, digamos, no vamos a empezar a calificarlo ahora porque es prematuro, pero digo, es posible que pase aquello y tú sabes, se conoce, ¿no es cierto?, la gente que tiene experiencia en estos temas sabe perfectamente que cuando la medida no empieza a funcionar bien y no se masifica, tiende más bien a convertirse violenta, ¿no es cierto?, los pocos que están manifestando se vuelven más violentos, ¿no?, entonces, no sé si a ti te genera algún tipo de preocupación o inquietud, cuando menos, el hecho de decir cómo va a ir esto en términos de una eventual violencia. Bueno, eso a mí me preocupa, estimado gringo, me preocupa de sobremanera porque la manera de imponer el secuestro colectivo ha sido siempre violenta, ¿no?, recuerden ustedes el 2019 e inclusive en estos últimos dos paros de 24 y 48 horas, en los puntos de bloqueo se le cobra a la gente 50 bolivianos para pasar si tiene una emergencia, se la insulta, se la agrede, se la golpea, no importa si es hombre, mujer, anciano o anciana, hay hechos de violencia y de abuso en cada uno de esos puntos de bloqueo en la ciudad de Santa Cruz. Pero también me preocupa que se intente, por ejemplo, en el Cabildo de hoy, que no es primera vez que se da, ojo, gringo, en casi todas las medidas de presión cuando ha habido una medida de presión declarada por el Comité Cívico y sobre todo los paros, han habido en años pasados movilizaciones por parte de los sectores populares que, claro, siempre se los titula en los medios de comunicación a fines al más. Yo quisiera que me expliquen por qué los medios no titulan Cabildo afín a Luis Fernando Camacho o a Creemos sobre el Cabildo del 30 de septiembre. Ese Cabildo es un Cabildo representativo de la institucionalidad cruceña. El Cabildo de hoy es un Cabildo de sectores afines al más o masistas. Bueno, yo no creo que esa neutralidad por lo menos se debería cuidar por parte de los medios de comunicación, pero bueno, no lo hacen, están acostumbrados a pasarse por encima de todos esos mínimos aspectos de cierta objetividad y claridad. Te decía, me preocupa mucho que hoy día en el Cabildo, en el Chiriguano, que se ha dado muchas veces el Chiriguano, así como el Cristo ha sido el símbolo de los sectores conservadores, los sectores de poder económico y político en Santa Cruz, el Chiriguano ha sido ya hace mucho tiempo el símbolo de los sectores populares en Santa Cruz, de aquellos sectores indígenas, trabajadores, trabajadoras, gremialistas, transportistas, etcétera, alrededor de ese símbolo también que es el Chiriguano, esos pueblos indígenas en Santa Cruz que fueron abusados por los grupos de poder en Santa Cruz siempre. Ahora les encanta sacarse una fotito al lado de un dirigente o una dirigente indígena porque les conviene, porque, digamos, los muestra como demócratas, pero la realidad es que los pueblos, el bloque oriente se constituyó en Santa Cruz en torno a defenderse del abuso de los patrones de los grupos de poder económico en el campo en Santa Cruz, ¿no? Y de eso es símbolo el Chiriguano. A mí me preocupa que hoy se pueda intentar generar también provocación a esa movilización que se va a dar, a ese cabildo que se va a dar en el Chiriguano. Han anunciado algunos grupos de la Unión Juvenil Cruceñista Vigilia en el Cristo, etcétera. Ojalá, porque no sería primera vez tampoco, que no se den hechos de confrontación. Me preocupa esa voz de Rómulo Calvo que ya anticipadamente dice si hay muertos en Santa Cruz será responsabilidad de los ministros. O sea, se anticipa a hablar de personas, de posibles personas fallecidas. Eso me preocupa muchísimo porque creo que hay sectores de esos grupos de poder que están acostumbrados a la utilización de la violencia para imponer sus decisiones. De acuerdo, Gabriela. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Es complicado. Estábamos prácticamente toda esta semana analizando con diferentes personas que son de Santa Cruz y que tienen una mirada particular en cada caso respecto a este tema. Estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve este asunto. Sigue todavía abrigándose alguna esperanza de que pudiera haber algún encuentro, alguna mesa de diálogo, pero claro, entre Camacho y el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz han sido categóricos, han puesto demasiado alta la barra. Recordaremos, el gobernador Camacho dijo que retroceda un centímetro de lo que se decidió en el Cabildo será un traidor, estará traicionando al pueblo, una cosa así, y enseguida vino el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz a decir que puede haber diálogo, no hay ningún problema, pero primero derogando el decreto, suspendiendo el censo para 2024. Así las cosas difícilmente se puedan acercar a un punto de encuentro, siguen habiendo condicionamientos que obviamente imposibilitan ir hacia una mesa de diálogo. Estaremos atentos, es una posibilidad que se sigue hablando, Johnny Fernández en algún momento dijo parece que hay unas vías de contacto, hay que recordar hay un equipo de ministros, de autoridades, de altas autoridades del gobierno que están hace varios días en Santa Cruz prácticamente toda la semana como iríamos aquí en La Paz rogándose para que puedan encontrarse, para que puedan sentarse a dialogar y del otro lado ha habido esa otra actitud, de decir miren nosotros no nos sentamos si no abrogan el decreto y después vemos de charlar. Seguimos creyendo que la universidad sobre todo, ¿no es cierto? ¿Qué rol este de la Universidad Gabriela? No sé si tú podrías un poquito ayudarnos a desentrañar qué pasa con eso. A mí la primera, el primer recuerdo que me viene inmediatamente del señor Vicente Cuellar que es el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es el señor que ese día decía ¿cómo se les ocurre ir adelante con un paro si hace unas horas la gente ha perdido con el fuego toda su plata, su capital, su futuro, su vida, su esperanza, están llorando, están desesperados. Fue justamente cuando se produjo el incendio en la avenida Mutualista, ¿verdad? Pero curiosamente horas después tras reunirse con el gobernador de Santa Cruz con el señor Camacho se reunieron en la facultad de veterinaria y eso para mí también es una cosa que no me deja de golpear en la cabeza sale y dice todo lo contrario ¿no? Si no vamos adelante con el paro porque es necesario este gobierno etcétera, etcétera. Entonces, ese señor Cuellar que ha tenido unas actitudes completamente dubitativas ¿no es cierto? Y cambiantes, ¿verdad? zigzageantes donde en momentos parece que se vuelve razonable pero después se radicaliza etcétera, etcétera. Yo creo que la universidad perdió la oportunidad de llevar su propuesta técnica que seguramente la tiene en la que iba a demostrar cómo con 26 pasos iban a resolver lo que el INE está pretendiendo resolver en 700 pasos. Era un buen momento sobre todo considerando esa reunión que hubo con los expertos internacionales qué mejor momento para decirles señores, por esto, por esto y por esto creemos que el censo se puede hacer en esta fecha. No lo hicieron, perdieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero es que yo creo ahí, gringo, si me permite un minutito. A ver, por un lado, el rol de la universidad ha sido, desde mi punto de vista, al menos mediocre, ¿no? Al menos mediocre. ¿Cómo es posible que haya una vocería de la universidad desde su rector que descalifique a instituciones o organismos internacionales o organizaciones internacionales que son especialistas en la realización de censos? O sea, para el señor salen y dicen, no, el USPA no sabe nada de censos, no, el otro no sabe nada de censos. Bueno, o sea, a mí me parece al menos poco serio, mediocre, una postura que deslegitima al otro pero no logra presentar una propuesta técnica, seria, que demuestre cómo es posible llevarlo adelante antes. Estos organismos internacionales han planteado que octubre del 2024 es la fecha técnicamente más solvente para llevar adelante el censo de población y vivienda en Bolivia. ¿Cómo, por arte de magia, lograr para el 2000, acortar para el 2023? Es más, el UNFPA ha sido claro diciendo, a ver, nos preocupa que se intente inclusive acortar el plazo hasta junio del 2024. O sea, octubre es lo ideal, es lo técnicamente mejor para el país y ahí que se haga en octubre. Yo creo que ahí la universidad pública perdió muchísimo. ¿Cómo se extraña una universidad pública a la cabeza de gente como Reimi Ferreira, por ejemplo, con una lógica distinta de él hacer ciencia, de él generar solvencia técnica? Bueno, a mí no me llama mucho la atención que ocurra esto. Si se permite que gente, docentes de la universidad, todos los días en las aulas en la Gabriel René Moreno cometan actos imperdonables de racismo, de discriminación. No sé, gringos, si han escuchado ese audio que ha circulado ampliamente en redes sociales, que es un audio grabado de una clase en la Gabriel René Moreno donde un docente se dedica a insultar, denigrar, discriminar desde, digamos, su rol de docente y ataca a una estudiante, mujer, joven de una manera brutal. Ese señor en una universidad de cualquier parte del mundo estaría fuera de la docencia. Aceptarle a un docente que utilice el, digamos, el púlpito de la docencia para agredir, discriminar, romper reglas básicas de ética en este proceso que es tan importante y sagrado para mí de la relación entre un estudiante y un docente. Bueno, no me llama la atención. En esa universidad les permiten utilizar la docencia para estos objetivos. Y otro elemento que ahí es brutal es que en Santa Cruz han vuelto a aparecer listas negras en las que con nombre y apellido se pone a las personas convocando casi a que estas personas sean agredidas o violentadas en sus derechos por quienes supuestamente son defensores de Santa Cruz y de los intereses de Santa Cruz. Listas negras que nos recuerdan mucho a otras listas negras. Se repiten algunos nombres en esas listas negras del 2008, 2009, donde también hubo un intento de golpe de Estado desde Santa Cruz. es decir, hay muchas similitudes entre inclusive entre el primer intento de golpe de Estado que fue frustrado en el golpe de Estado del 2019 y este momento. Por lo tanto, no es para mí un momento para desdeñar. Yo creo que hay que darle la seriedad. Espero que no se frustre definitivamente el escenario de diálogo. Yo creo que no solamente no solamente Johnny Fernández sino la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz han hecho esfuerzos por aproximar posiciones y yo espero que se logre el diálogo aunque sea minutos antes del inicio de esta medida de presión porque siempre es más difícil sentar el diálogo gringo con un paro ya establecido. Obviamente las autoridades del Gobierno Nacional podrían también poner como digamos condición que se levante el paro posteriormente y esto seguramente entrabaría mucho más la posibilidad de que se sienten en una mesa. Muy bien, Gabriela, como siempre un placer escucharte, un placer conversar contigo. Estamos preocupados, inquietos como tú y bueno, esperando que ojalá estas próximas horas puedan torcer un poquito esto que pareciera un rumbo indefectible, inexorable hacia el paro por tiempo indefinido, eso es otro agravante. Muchísimas gracias, Gabriela, seguramente en los próximos días estaremos llamándote, convocándote, ojalá tengas unos minutitos para regalarnos. Te presenté como vicepresidenta, decíla, qué horror, eres la subdirectora, ese es el término correcto, pero pudo haber sido peor si te decía subgerenta, digamos, ahí quizás ya no te hubiera gustado mucho, así que bueno, agradecerte muchísimo, ella es, como decíamos, subdirectora de CELAC, es el centro de estudios latinoamericanos, ¿cómo es la sigla? Centro. Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica. Geopolítica, exactamente, ahí está. Bueno, Gabriela, hasta el próximo contacto entonces, que tengas un lindo día, gracias por haber estado estos minutos con nosotros. No, gracias a ti, un gusto siempre, un saludo a todos y a todas, y a disposición de ustedes, de Aviala, para cuando así lo requieran, un fuerte abrazo, gringo, y esperemos que no avance el paro en última instancia, es lo que queremos todos y todas. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, la doctora Gabriela Montaño es médica, es además la subdirectora de CELAC, sí, estuvo compartiendo estos minutos de análisis junto a nosotros. Hoy es viernes, les recuerdo, viernes.